Hola, ¿cómo te ha parecido esta exposición? Pues me ha parecido muy creativa y muy imaginativa y me ha gustado mucho la fotografía. ¿Qué imagen te ha interesado a mí? Pues me ha interesado esta fotografía que hay que tener mucha imaginación para hacer esto con una piedra y me ha gustado mucho. Este año la Asociación Matemática TALES vuelve a retomar este concurso. ¿Te gustaría participar? Sí, me encantaría hacerlo. Muchas gracias.